Catamarca Catamarca mi tierra querida, pedazo de cielo donde yo nací. Si algún día me encuentro muy lejos, cantaré estas coplas tan solo por ti. Fue mi cuna ese valle florido, que da junto al cerro que me vio nacer. Y cantando jugaba en el río, chapareando el agua que hacían correr. Tu belleza que encierra un tesoro, Catamarca hermosa es tu catedral. Con la virgen, morena y bonita, madre de los pobres, pura y celestial. Catamarca la hermosa y tranquila, provincia norteña con gran devoción. Yo te canto, soy catamarqueño, y el universo pongo en todo el corazón. Cuando el sol con sus tardes divinas, su magia se inclina matizando va. Roja cinta pone al horizonte, y el verdor del monte se hace oscuridad. Y sus cerros se tornan azules, y luego en las noches ya se ve brillar. Es la luna que desde mi infancia, cantando a la ronda me ha visto jugar. Tu belleza que encierra un tesoro, Catamarca hermosa es tu catedral. Con la virgen, morena y bonita, madre de los pobres, pura y celestial. Catamarca la hermosa y tranquila, provincia norteña con gran devoción. Yo te canto, soy catamarqueño, y en mi verso pongo todo el corazón. No te canto, soy catamarqueño, y en mi pasado. Catamarca la hermosa y tristeza es tu catedral. Y yo te canto, soy catamarqueño, y en mi flor ytså Julia, Soy catamarca la hermosa y meltedáos y luj сюж upsetBC. Mas siempre hisCHIE nos recuerda vuelve a llenar.